Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo una rutina súper motivadora Por aquí empiezo ya por la parte del balcón Limpiando cristales y por ahí Ya sabéis que de normal Si es la rutina diaria No sé que ese día me toque la rutina Así más profunda del balcón Que la suelo hacer los sábados De medio para abajo Lo repaso así en seco con el trapito Pero vamos, limpiar, limpiar, limpiar De medio para abajo pero un momentito lo tengo Y me voy a limpiar el pollete y en este día También a vaciar la garrafa del agua Que por la noche y por la noche es que Si no es que no corre mucho airecillo lo dejamos Así un ratito programado y así pues Está fresquita la casa Ya había atendido y eso como veis Pero es que la bebé prácticamente Se había despertado conmigo, se había medio desvelado Más bien, entonces me había estado con ella Allí, le había dado un bibi, me había estado Allí vaciando las mejillas Con ella en la que se dormía, entonces preferí Digo, ya luego cuando ella se haya dormido Pues me pongo a grabar y nada Ya se había dormido y eso Que ahí ya estaba amaneciendo Y ya sería, pues no sería Muy, 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 muy temprano tampoco Porque sabéis que yo tengo mi horita De entre las cinco y media Seis y media De eso, entonces aquí ya serían las siete De la mañanita Y nada, aquí Ya vengo y friego el balcón Una vez ya aspirado y todo Dejo la garrafa que ya la había vaciado Y eso, ya coloco los cacharrillos Lo friego todo Que en un momentito Como ya os digo Como es una Pues eso Un día Estos son pues limpiezas Diarias que suelo hacer Y ahora os voy a enseñar Durante el vídeo Pues lo que me tocaba ese día Que creo que era El polvo Hacer el polvo un poco más En profundidad Como veis Aquí seguíamos sin los cojines De lo que viene siendo el sofá Porque se los habían llevado Para ponerle el relleno Que ahora una vez han vuelto Estamos planteando Si más adelante Llevamos también Lo que es la parte del chestnut Porque claro Ahora en comparación Con los otros Está más blando Pero claro Estamos ahí deliberando Porque en verdad Esto El chestnut no está tan blando Entonces Bueno estamos ahí deliberando Que si sí Que si no Que si no Que si sí Ya veremos lo que hacemos Y nada Por aquí vamos aspirando Porque al final A ver No cuesta muy caro La verdad Porque chico Pues eso Nos hace un precio Bastante bueno Pero tampoco Sabéis algo que podamos Entonces a lo mejor Para el mes que viene Según como tal Nos lo planteamos Y nada Por aquí Voy aspirando Lo que viene siendo Pues eso Terminando de aspirar el sofá Que claro Como no tiene los otros cojines Pues fue bastante rápido La verdad Y nada Por aquí Le paso un trapito Ya sabéis que siempre me gusta Pasarle un trapito Para hacer alguna mancha Y demás Y nada No mucho Porque ya habéis visto Como tengo menos que aspirar Pues eso Los cojines sí Los coloco ahí Como puedo Porque como no tengo Mucho sitio Donde ponerlos ahora La verdad Pues nada Los coloco Por allí Y ya está Y así Ya lo tengo Más que limpio La verdad Que le hacía falta Porque se hundían mucho Ya tiene Claro es que Ya tiene La tira de años Por ahí Y aspira un poquito Lo de la parte de abajo Para que no se vaya Porque siempre Pues eso Los peques Están por ahí Como se ve que ahora Es súper divertido Subirse ahí Que mira que les tengo dicho Que me hayan con cuidado Que alguno Se me puede dejar ahí El pin enganchado Y aún nos llevaremos Algún susto Pero bueno Lo vamos controlando Pero vamos Que les hace gracia Esto de que no haya cojines En el sofá Y nada Por ahí ya termino De aspirar Lo que son Los rinconcitos Y ya está Y ese día No aspiré Los Esto como se llama Las sillas Porque la verdad Que las había aspirado El día de antes Y estaban limpias Y ya está Así que ya me vine A lo que es El baño pequeño A limpiarlo Y demás Que Tenía que limpiar Esta bañera Si Esta vez me tocaba Esta bañera Porque sabéis que voy alternando Y cada día Como el día que Me toca lavarme el pelo Como utilizo más productos Y demás Pues lo hago en el mío Que si no Me vengo aquí Me traigo el gel Únicamente Me pongo Me echo el gel Y ya me voy a mi baño Y me echo las primitas Y demás Y ya está Ya si no tengo que estar llevando Las cosas En los peques y demás Entonces voy alternando Un poco entre un baño y otro Y nada Entonces ya limpio Una vez limpia la bañera Y demás Con la otra valleta Limpio lo que es La taza del váter Como veis Es que en verdad Como es De diario En un momentito Lo tienes hecho Si esto al final Dedicándole Yo os digo Según Lo que queréis Claro Este día me llevó más tiempo Porque Como veréis Pues hice más cosas Y eso Aparte de lo que suelo hacer Un poco más en profundidad Entonces me llevó Un pelín más de tiempo Porque hice Lo que son Las ventanas de casa Me dio tiempo Hacérmelas todas Solo os he grabado una Porque si no Pues imaginaos El tostón De verme limpiar Todas las ventanas Aparte de la casa Pero es que Como ahora el peque sale Una hora más tarde Esa hora para mí Como yo ya estoy habituada A terminar de hacer Todo lo de la casa Aún en un tiempo Y como ya las ventanas La realidad es que Me lleva Menos de una hora A limpiar las todas O sea Y el ventanal de mi habitación Eso que es tela Pero me pongo Y es Antes me ponía el móvil Y a lo mejor me entretenía Ahora como veréis Me lo pongo ya Cuando estoy terminando Cuando estoy en la cocina Si que es verdad Que me lo pongo Y así pues Aprovecho para ver Y los vídeos De mis compañeras Que al final también Hay que sacar Un poquito para eso Que ahí estamos Para apoyarnos Pero eso Y nada por aquí Mientras yo estaba aquí De charreta Pues ya estoy terminando De limpiar El baño Por ahí le doy un poco Para colocar las cositas De la estantería Y demás Y ya una vez eso Se quita la bañera Pongo la toallita Seco así rápido Lo que es La taza del váter Y nada El polvo así Con el trapo Veis Hoy ese día me tocaba El polvo así Un poco más en profundidad En lugar de con el plumenito Lo que vamos a darle Con el trapo A este humedo Y no me veis Porque estaba detrás Dándole a lo que es El radiador Que ya le había pasado A todos Con lo que es El Bueno Le había pasado Los dos del baño Con el cepillo Vale No os voy a mentir No los había pasado A todos Porque por la mañana Solo le doy A los dos del baño Y luego yo cuando vuelvo De dejar el peque en el cole Ya le doy a los demás Y ya me pongo Con el polvo Esto es antes De llevar a los peques Al cole Nada Aspiro así rápido El suelo del baño Que como está De todos los días Pues la verdad Que no está muy sucio Pero aún así Se recoge Se recogen pelusillas Que ahí se van haciendo Unas bolas de pelusas El aspirador Que yo no sé Ni de dónde salen Y nada Por aquí ya friego así El baño Que hay esa tabuleta Que se lo hemos cambiado Y lo hemos puesto Ese que tiene en la habitación Plegable Que como ya no lo usa Pues lo cambiamos Y así este Me ocupa menos espacio Y lo tengo ahí Y es más Como que lo veo Más resistente Que el otro Y nada Por aquí En este baño Únicamente iba a limpiar La pila Y la taza del bate Cuando en uno Si que limpio la bañera Y demás Porque la hemos utilizado En el otro Simplemente Lo que hemos utilizado Y me lleva Os lo puedo decir Exacto Menos de 10 minutos Jurao Entre sobre 7 minutos O por ahí Me lleva a limpiar el baño así Y eso que me lleno la pila Y todo eso Pero yo os digo Como lo tengo todo preparado ahí Que si las rayetitas Y todo Y es darle Secar Y punto Luego seco un poco Lo que es eso Quitas el polvo rapidito Y nada 7 minutos Me lleva a limpiar el baño Es que No hay más Por eso os digo Que cuando Os digo que tampoco Me lleva mucho 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 tiempo Es porque No O sea Porque es así ¿Veis? Por aquí ya voy terminando De secar todas las cositas Y demás De colocar todo en su sitio Ahí los cepillitos Que ya ves que me gusta darle Con el papel higiénico Porque Se va acumulando ahí Como abuilla Y me da mucho esquito Yo lo seco Yo lo seco Y así Soy más feliz Y nada Por ahí seco un poquito La pila Y nada Seco lo que es La taza del váter Un poquito el polvo Que Era en profundidad Pero vamos Que Es En lugar de darle Con el Número Darle con el otro húmedo Y ya está Pero vamos Que No hay menos Me lleva Le doy así rápido Con los cajoncillos Y ya aspiro Quité también El polvo De la puerta Pero para que no se quiera Tan largo Pues no lo grabé Y nada Por aquí ya Una vez tengo hechos Los baños Ya me fui a llevar al peli Y cuando volví Me puse a hacer Unos burritos Vale Los dejé haciéndose Porque así Aprovecho Y mientras voy haciendo La casa Se van haciendo Y nada Como veis Cojo las pechumitas Las hago Son pechugas De estas enteras Las voy haciendo A tiras Vale Y luego de tiras Les voy haciendo Taquitos Y las voy echando En la sartén Y al final Puse las dos Porque eran muy muy grandes Y nada Le quito lo que son Los nervios O tendoncillos O como se llamen Porque si no Esa parte Luego para comértela Y eso es Pues eso Me gusta más quitársela Nada Como veis Lo voy haciendo a tiras Y una vez lo tenemos a tiras Se hace a taquitos Y lo voy echando En la sartén Tal cual Y así En un momentito Lo tienes hecho Vamos No es a cámara Tan tan rápida Pero vamos Que ya os digo Y ahora cojo Los pimientitos Que la bandejita Esta de tres pimientos Que cogí Y me pongo A cortar también A trocitos Todos los Todos los pimientos Y nada Nosotros Es que la verdad Yo los hago bastante sencillos No me No les pongo mucha cosa Pero la verdad Que salen muy 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 ricos Si Yo Creo que los probé Hace un montón De tiempo En casa De unos amigos No Yo No era yo Muy partidaria De este tipo De comidas Pero Lo probé Y dije Ay que rico está esto Claro A veces No he probado las cosas Porque no tal Y le pongo las pruebas Y dice Madre mía Pero esto es muy rico Y desde ahí Pues cuando puedo Porque la verdad Que esto requiere un tiempo De que se esté haciendo ahí Vale No es de cocinarlo rápido Sino que tienes que dejarlo ahí Un tiempo Y lo he probado Con verdura congelada Vale Y con preparado De este que viene ya Con la pechuga Y todo eso No está malo Está muy bueno Y te saca de un apuro Pero la verdad Que me gusta más Prepararlo yo Pero vamos Que si lo compras Porque no tienes tiempo De ponerte tú A pelar todas las verduras Porque la verdad Que te lleva Un tiempecillo Pues Si te lo puedes ahorrar Y tienes la bandejilla esa Pues mejor que mejor Pero vamos Que yo como Estos días podía Porque el pech ya os digo Sale un poquillo más tarde Pues digo Voy a aprovechar Y lo hago Y ahora que en verano Apetece cositas así Pues mejor que mejor Y no Una vez tenemos ya Los pimientitos y pollo Me pongo a picar La cebollita Nada Por ahí A trocitos finitos A mi la verdad Que me gusta muy muy gordo Y aparte Que sabéis Que esto luego Lo pones ahí Toda esa cantidad Que veis ahí Que parece un mogollón Tú luego Eso se queda en la y menos O eso cuando lo pones a sofreír Que aquello va echando la guilla De la verdura Y todo eso Eso cuando te das cuenta Se ha quedado en nada En nada Cuando te das cuenta Un poco más Y te desaparecen Y te desaparecen En la sartén Que se queda el pollo solo Entonces pues nada Picamos bien la cebollita Y una vez todo Ya le echo Un chorrito bien de aceite Un poquito de sal Enciendo el fuego Y lo meneo un poco Para que esté todo bien Mezcladito Y nada Lo dejo ahí Que se vaya haciendo Mientras yo sigo con la casa Aquí lo que os decía antes Vale En este caso Solo es grave el radiador De la cocina Pero le doy a todos Los radiadores de la casa A mí no salió De los baños Porque ya los había hecho Y nada Ya me pongo A hacer Las camas Sacudo bien Lo de la El bajo La bajera La sábana bajera Para que se quede bien estiradita Y nada Ya le voy poniendo La sábana Que en un momentito Está puesta Vamos ahora en verano No sé cuántas veces Lo habré dicho Pero es que Las camas en verano Se hacen mucho más rápido Para que nos vamos a cañar Y nada Por aquí ya le hago todo bien Le cojo bien La parte de abajo Vale Que me gusta hacerle El peguecillo ahí Para que se quede Lo mejor posible Y nada Ya le pongo la colchita Estiro la colchita Y prácticamente ya Cama lista Así es que En un momentito Y así Mientras que voy a Llevar al peque Y todo eso Y él se ha levantado Y todo Porque termina levantándose En esta cama Pues se ventila bien Porque la verdad Que sobre todo en verano Me gusta que se ventile bien Dejarla así Un rato sin hacerse Y que se vaya ventilando Cuando me iba a trabajar Lo dejaba del último Porque así se me ventilaba Y nada Sacudo bien Para que se quede bien La fundita Y termino de hacer De hacer la cama Últimamente Cada dos días O por ahí Según veo Estoy lavando Lo que es La fundita La almohada Y demás Que como tiene Lo del protector este Que es No sé si os lo había dicho Que hemos cambiado La almohada Esta almohada es nueva Y aparte de la funda Tiene Esto como se llama El protector O sea La otra funda Tiene Aparte de la funda De la sábana O de sábanas Tiene una funda Que es Ay no me saldrá El nombre Es impermeable Por así decirle No me sale el nombre Pero vamos Como sabéis Estos plásticos protectores Que se ponen en la cama Para que no se Si se escapa un pipio O lo que sea De un pequeño Se pase a la cama Yo también lo tengo En mi cama Pues por eso Porque también Protegen a los colores Del sudor Y demás Pues así Y entonces Protegen En verano Pues eso Del sudor Y eso Así No cala El sudor A la almohada Así que Esta almohada Sí que es lavable No como la otra Así que se puede lavar Porque de vez en cuando Aún así Me gusta lavarla Así que Genial Y nada Por aquí Después de contaros Todo el tema De la funda De la almohada Y demás Y de la almohada Nueva Pues aquí Ya estoy haciendo La cama del pegue Como habéis visto Primero he quitado El polvo de la estantería Y ya pues Me pongo a hacerle Su cama Que está hecha En un momentito Y ya le voy poniendo Lo que es El cojín Y los genuchitos Así ya tenemos En un momentito Esta cama también terminada En un momento está hecha Como veis Pero a mi me gusta Hacer las camas Así me las quito El tirón Y luego ya cuando Me tengo que quitar el polvo No me tengo que parar De hacer camas Ya están hechas Y listo Subo la valla Y me voy a la cama De la bebé Bueno a la maxicuno Y nada Ahí Vale Ya estaba haciendo la cama Se me olvidó grabar Lo de Bueno A ver No se me olvidó Yo puse la cámara Vale Yo puse la cámara En poque Para que estaba quitando Que quité también El polvo de las estantes Pero se me olvidó Un detalle Así sin importancia Quiero entrarle al botón De grabar Le das al botón Y graba Si no le das Pues no graba Entonces pues se me olvidó Pero vamos Que quité el polvo De las estanterías Del estante ese Que tiene justo Ahí Donde la maxicuna Y me puse a hacerle La cama Que como veis En un momentito Cama O sea Una lista Le pongo sus peluchitos También Todo bien puestecito La muñequita Subimos la valla Y cama lista Ya me vine por aquí Empiezo por la parte Del recibidor Porque últimamente Lo que hago Es que así Le pongo la cama Anker aquí Mientras el robot Está pasando Y así Pues ya Mientras yo voy Terminando de Quitar el polvo Si o no Ya se me viene el robot Y eso Y va haciendo el salón En lo que yo voy Quitando el polvo Y nada Por ahí veis En un momentito En un momentito En un momentito Tenemos El salón hecho A ver Puesta un pelín más Que con el plumero Porque tienes que estar Subiéndote la escalera Para quitarle más Para quitarle más Así con el trapo el polvo Pero ya os digo Que no te lleva muchísimo más Que te puede llevar A lo mejor Diez minutos más De lo que suele estar De lo que Al menos De lo que yo suelo Tardar en quitar el polvo Por eso os digo Que al final Ir haciendo como Una cosita Un pelín más En profundidad Una vez a la semana O ponle dos cosas Una vez a la semana Según tengas el tiempo O lo que sea O como tú Te lo quieras organizar Pues no te supone nada Te supone Diez minutos más O quince minutos más De lo que de normal Te supondría Una rutina De limpieza diaria Así Básica de casa Por eso te digo Que en un momentito Como veis Ahí es que estaba Ordenando el pajón Que me da Muchísima rabia Que ahí Tenemos cables De los portátiles De tal y de cual Y que pasa Ahí Eh Sacan Saca a mi marido En este caso Mi marido saca un cable Y después Chicos ¿Dónde estaba el cable? No estaba ahí Pues vuelvelo a poner En su sitio No Se deja ahí arreo Y ya está A vosotros os pasa eso Es que a mí Me saca Es que Me saca de quicio O sea Me saca de quicio Totalmente El que Este algo ordenado Y que sean incapaces De volverlo a colocar En su sitio Chico Tanto que cuesta Pues sí Le cuesta mucho 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 Y nada Por ahí Me fui a por el trapo Este para sacar La pantalla Y ya me vine A limpiar Pues eso Limpio un poquito Las palitas Estas de aquí De arriba de la mesa Limpio Limpio lo que es El fruterito Este de madera Todo esto Quito todo Limpio la mesa Y ya Le doy bien a la mesa Y Voy colocando Las sillas encima Le limpio las patitas Y le voy subiendo Para que pase El robot Y ya El salón terminado Si en un momentito A ver Le quité también Lo que son los cuadros Pero ya os digo Para no hacer Tampoco Interminable esto Y a la puerta Pero Nos quería enseñar Más Pues eso No tan 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 El detalle Porque si no Se hace largo Y también Primero le pasé A la puerta Luego ya le pasé A los armarios Y aparte que también Como cuando estás grabando Tienes que optar Muy bien el enfoque Y todo para grabar Pues hay veces Que si no Pues se te va Un montón de tiempo Y como también Quería aprovechar Para hacer las ventanas Pues eso Os quería grabar La rutina Pero así Para que Vierais Como es Si ya está Y por ahí Tengo roquita Que tengo que bajar A la chica Esta que os digo Que eso Que está Que colabora Con un centro Para gente Que lo necesita Y entonces Pues cuando tengo Tal de los peques Pues se lo bajo Y ya está En vez de tirarlos Contendos De este De ropa Que hay Que lo que son De caritas Pues en lugar De ahí Pues se lo doy A ella Y ya está Y nada Por aquí Limpio también Lo del armario Del peque Y listo Por ahí Me volví Para limpiar Lo que es el estante Este Que digo Mira Ya le doy Y así Ya voy como De un lado Para el otro Y ya tengo ese lado Pues nada Me vengo aquí Le quito El polvo En un momentito Al armario Que por ahí Que inteligente Como que viene un poco Ahí Contra la ventana Te fijas hacia la luz Y se ve todo Oscuro Pero es que Ya os digo Es que No tengo Otro sitio De ir poniendo La cámara Y luego lo veo Y digo Muy bien Isa Ha sido Tan Tan inteligente Pero es que Ya os digo Es que no hay más Tu tía Intento colocar La cámara En distintos sitios A ver Pero es que Al estar a contraluz Es lo que tiene Bueno A contraluz Está aquí Si lo pones a contraluz Se ve perfecto Y maravilloso Como podéis ver Y que contenta estoy yo Como se han quedado Mis armarios Eres tan feliz Cuando lo ves todo así Que no paras de abrir Y cerrar el armario Para ver Que yo pienso Lo mismo piensas Que se va a volver a abrir Y que no va a estar Que ha sido una ilusión Pues que Yo no os digo Pero eso sería Sabéis No quiero decir la palabra Pero ya sabéis cuál es Y entonces Ya no lo vuelvo a hacer Vamos Porque eso Al principio Te vienes arriba Pero luego Sabéis Y nada Por ahí Ha puesto el robot Y mientras ponía el robot Como veis Ya están La comida hecha A ver He ido de vez en cuando Y la he movido un poco He puesto el bacon Ya lo he hecho Lo que pasa que Claro no os he grabado ahí Todo el rato Con el bacon Porque básicamente Es ponerlo un poquito Ahí en la sartén Y listo Cuatro Cuatro cortadas de baconice Y nada Por aquí ya me vengo A limpiarlo de la cocina Le doy así Con el estropajo y detergente Le retiro todo jabón Con la galleta Que no me sale el nombre Madre mía Como estoy despesita Y nada Y friego la sartén ¿Vale? Antes de ponerla con el agua Le había dejado que se friara un rato ¿Vale? Y nada Por aquí ya friego lo que es La sartén Le voy dando así Y nada Una vez ya tengo Así limpita la sartén Y demás La pongo a enjuagar Y el agua esa Ya la tenía limpia Preparada para limpiar la cocina Porque la voy cambiando Conforme me va haciendo falta Y nada Ya limpio lo que es La parte de arriba de la campana Le doy así Al frontal y eso Y este día Si que le doy un poquito más así A lo que es la parte De la bancada y demás Que de vez en cuando Me gusta darle Porque al final Pues estamos aquí cocinando Y se ensucia un poco más Y nada Por aquí ya se coloque Todo bien el frontal Y me voy a hacer La parte del microondas Y demás Quitar las cositas Darla así un poquito por encima Y demás Que vamos No lleva mucho Pero si lo vas manteniendo Pues te resulta Menos Te requiere menos esfuerzo Que si lo vas dejando Esto es como todo Al final llega un momento En el que contra A vosotros no os pasa Que contra más ves Más desorden Más suciedad Más tal Más pereza te da Es que es así al final Tú llegas a casa Y te lo ves todo Todo Lo que tienes que hacer No sabes ni siquiera Por donde tienes que empezar Y al final Eso te crea una ansiedad Te crea un Un malestar En cambio Si lo ves así Y más o menos Ya tienes Ya sabes Que vas a hacer Que vas a hacer un poquito Cada día Porque a mi eso también Me ayuda mucho Es decir Que voy a hacer Hoy un poquito más a fondo Pues las ventanas O los lunes A que le voy a dedicar El tiempo A hacer un poco más En profundidad Pues los cajones De los juguetes De los peques Que es lo que suelo hacer Los lunes No aspirarlo Y de vez en cuando También el canapé Nada por aquí Ya estoy limpiando Un poco el horno Que sabéis que a veces Se salpica cuando cocinas Lavavajillas Y listo Pues lo que os decía Y una vez a la semana Esta semana Voy a hacerme Las ventanas Y más o menos Te organizas Según todas las Citas O recados O lo que tengas que hacer Que día te viene mejor A mi Este día justo Pues me venía Y dije Mira voy a aprovechar Hoy que volví en de tiempo Y así pues aprovecho Y limpio las ventanas Ahí me cambié el agua Para limpiarme todas las ventanas Me cambié el agua Agua vinagre Y amoníaco Como veis igual Y nada Solo grabé esta Para que no se hiciera Eterno Y además así Yo también Puedo ir un poquito Más rápido Y irme a poner El picado con él Y nada Como veis Pues limpio Lo que son todas las guías La persiana por dentro Y demás Cuando ya tengo Todas las guías De arriba Y de los laterales Limpio la de abajo Y enjuago la valleta En el agua Y luego como veréis Limpio los ventanas Primero por dentro Y sin haber enjuagado La valleta Le doy una primera pasada A la parte de fuera Que siempre tiene más polvo Y luego ya la enjuago Primero en el grifo Y luego en el barreño Y así se me quedan Super bien los cristales La verdad que así Es como a mi personalmente Mejor se me quitan Y yo los quito Porque para mi Es más fácil Limpiarlos De esta forma Que puestos Pero vamos Que cada una Como sea más sencillo Y nada Os voy a dejar Por aquí debajo Mi cuenta de Instagram Por si Pues eso Por si queréis pasaros Que es donde estoy más activa Diariamente Que le deis a me gusta Si os ha gustado el vídeo Que me dejéis vuestros comentarios Que me animan Me motivan Ayudan a que el canal Siga creciendo Y podéis dejarme Pues cualquier vídeo Que os gustaría Que grabara Recomendación O demás Que podéis compartir Podéis recomendar el canal A cualquier persona Que penséis Que pueda interesar De mi contenido Y lo más importante Que si no estás suscrito Que te suscribas al canal Que si es así Actives la campanita En la opción de todas Para que Youtube Te avise Cuando suba nuevos vídeos Y nada más Que nos vemos En el próximo vídeo